Páginas de libro de la historia Páginas de libro de la historia Tengo bellas que ya jamás se adoran El santuario de la historia Canto que celebra la memoria Como venta de honor a la lealtad De los heredos y abuelos por la gloria Para esa venta que funciona libertad Juventud de mi patria suprime Que marchas con callar la ilusión Que aumenta de la historia que escribe Nobles hechos de sangre y honor Yo que abogador de honesta guerra Como azules se escuche a inventar Montes de Ocamar que sigue la barrera Los niños serios de mi México inmortal Juventud de mi patria suprime Que marchas con callar la ilusión Que aumenta de la historia que escribe Nobles hechos de sangre y honor Yo que abogador de honesta guerra Como azules se escuche a inmortal Montes de Ocamar que sigue la barrera Los niños serios de mi México inmortal Nobles hechos de sangre y honor Nobles hechos de sangre y honor Sonido de sangre y honor Es que correcta su 1900